A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristín de Clario A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste En tu presencia En tu presencia Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo O Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Oh Maestro, queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti jamás, te anhelamos Señor Tus hijos se adoran, tú eres el amado Eres el deseado de nuestro corazón Señor Amado mío, amado mío Amado mío Tu miramos, que nos dejemos a tus pies Amado mío, amado mío Amado mío, tú eres el amado Que a mi lado, Señor Queremos humillarnos a mi Señor Que en tu eternidad nos envuelva un Señor Amado mío Amado mío Amado mío Eres el amado No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Queremos estar a tus pies Estar a tus pies Que nuestra única preocupación sea agradar a Dios Besar el rostro de Dios Con nuestra adoración en intimidad Y estar postrados ante Él Que tal si hacemos físicamente lo que hace nuestro corazón Y nos humillamos físicamente Nos postramos delante de su presencia y le decimos Señor Con esta actitud de mi corazón Con esta actitud de mi corazón Voy a permitir que seas tú Espíritu Santo El que hagas lo que quieras en mi vida Y levanta en mi vida Y levanta tu voz Y dile que no hay lugar mejor que su presencia Hazle saber Hazle saber Que Él es el Rey No hay lugar más alto, más grande No hay otro como tu Señor Queremos estar delante de ti Humillados y postrados en tu presencia Oh Señor Oh mi Dios Abrázanos Queremos besar tu rostro Con besos de amor Puro amor, puro amor Pues no hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Dile al Señor Lo que está en tu corazón Que suba una melodía nueva Una nueva canción Nos humillamos Nos postramos Te rendimos Te rendimos nuestras vidas Señor Te rendimos nuestro entorno Señor Nos humillamos por esta nación Señor Haz como quieras Removemos Removemos nuestras coronas Las ponemos a tus pies Todo lo que somos Tuyo es Señor Queremos crecer en ti Queremos menguar Queremos menguar En nosotros Sé tú el grande Sé el grande Queremos estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Díselo a Él Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Aleluya Vamos celebra su presencia 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 Vamos, levanta tu voz Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor